¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, como sabéis, Isabel Rávago también tiene una cruzada contra Antonio David Flores y en este caso Olga Moreno, ¿vale? Por algún motivo hace tres años decía una cosa y ahora dice otra, ahora dice la contraria, ¿vale? No sé si recordáis que ella defendía a Antonio David Flores, decía que era una floja, prácticamente venía a decir que era una floja, que no se le conoce trabajo, a Rocío Carrasco y que ella sí conocía a Antonio David y de que él sí podía decir que era un trabajador, ¿no? Dicho esto, ahora de repente a Olga Moreno y a Antonio David Flores los últimos 20 años son malas personas y Rocío Carrasco es la mejor, ¿vale? O sea, fijaros la objetividad que tiene una periodista. Isabel Rávago manda, según el Televisario, también un caluroso mensaje de apoyo a Jorge Javier tras las malas formas de Olga Moreno en su entrevista en el Platón de Subvivientes. Hombre, me gustaría que Jorge Javier también respondiera a todas las preguntas a las que le hacen en la calle, tanto que a Isabel Rávago también le gusta la política, ¿vale? Me gustaría que respondiera Jorge Javier Vázquez a las preguntas que le hizo con mucha educación, Isabel Rávago, con mucha educación. Vito Quiles le hizo unas preguntas por educación, con mucha educación y no recibió respuesta. Ah, vale, pero es que ahí no está cobrando, está en la calle. Vale, vale, no hace falta que pongas pretextos, excusas, sin problema. Es que él dice que lo contesta todo, que no tiene problema. En fin, si estuviera hablando de otra cosa seguramente se hubiera respondido. Como es tema político que no le gusta, pues ahí estamos en contra, ¿no? Bueno, en fin, y mira que aquí seguramente si esté de acuerdo conmigo Isabel Rávago porque es contraria a las antípodas de Jorge Javier en cuanto a política. Bueno, Isabel Rávago no se ha podido contener en... Vamos a ver al tratarse la tensa entrevista que Olga Moreno protagonizó en el plató de su prohibiente Oletchar donde evitó saludar a Jorge Javier Vázquez y acabó teniendo un desencuentro con él cuando después de preguntar por Agustín Etién, representante y pareja, el presentador le preguntó para reconfirmar que es un novio con total normalidad. O sea, la verdad que esto tampoco lo entiendo porque realmente ella nos vendió una exclusiva de que estaba con él, sinceramente, ¿vale? Voy a ser lo más objetivo posible. Olga Moreno vendió una exclusiva de que estaba con él y que ahora no quiere hablar de esto de simplemente decir si está o no está con él, me parece una chorrada, la verdad. Pero bueno, cada uno tiene sus motivos, su forma de actuar y es lo que hay. La andaluza se negó a responder y se encaró a Jorge Javier de muy malos modos y por ello Rábago ha lanzado un mensaje de apoyo al comunicador desde el matinal de Telecinco. Un beso sobre todo a Jorge que supo capear desde mi punto de vista las malas formas de Olga Moreno. Yo me entero de que su representante es pareja porque ella da una maravillosa y fantástica exclusiva y Jorge lo único que le pregunta es si es su representante, es su pareja, porque ella es la que pregunta por Agustín. No, no, si yo no le estoy quitando razón en este sentido. Es decir, si ella vende una exclusiva de que es su pareja, si ahora le preguntan, tampoco, o sea, ¿por qué es ella la que pregunta por Agustín Etienne? La pregunta de Jorge Javier yo no la vi ni desafortunada ni malintencionada. Que ya luego hubo tensión, sí, que se podía haber solucionado de otra manera, también. Pero entiendo en esta ocasión que ni Olga estuvo mal, estuvo un poco quizás que no quería entrar en ese terreno y Jorge Javier creo que estuvo bien, creo que estuvo bien. O sea, las cosas como son. ¿Podría haber estado peor conociendo a Jorge Javier? Sí, no estuvo mal, la verdad. Bueno, tenemos que entender que desde hace años no tienen relación y tenían una situación incómoda para los dos. Ha intentado justificar a Marta López, como sabéis, pues es amiga de Olga. Se equivocó, ha firmado Pepe del Real, entró en el concurso fuera de lugar y salió del concurso fuera de lugar. No estuvo acertada en nada, tuvo su momento y ya se le ha pasado. Ha sentenciado por su parte a Alessandro Lecchio. Yo respeto las opiniones de todo el mundo, por supuesto. Algunos me parece que llevan más razón, otros que menos, pero es lo que hay. Hay que tener muchísimo rostro para hacer una exclusiva presentando a un señor. Entra en un reality de televisión en el que vendes tu vida y te vas a ver toda España y decir dónde está Agustín, que te pregunte a un presentador y responda Yo de mi vida no hablo. Chica, vete a un campamento, vete a la ONU, no vengas a un concurso de televisión, ha opinado Alesia Rivas, igual de implacable que Isabel Rávago. Bueno, sin embargo, Joaquín Prat se ha desmarcado de esas fuertes críticas para defender a Olga Moreno sin mostrar un ápice de apoyo a Jorge Javier tras ese bronco episodio en el plató de Supervivientes. No seamos tan implacables, la madre ha fallecido dos semanas antes del concurso, probablemente antes de que fallezca su madre ella no tendría claro si volver a no hablar de la televisión, pero es una cantidad de dinero lo suficientemente atractiva como para que aceptes ir, aunque no lo tengas, tengas todas contigo. Al final, lo que os digo siempre, ¿por qué Joaquín Prat me cae tan bien? Porque al final, ¿será que tiene una forma de ser y de opinar muy parecida a la mía? que es por lo que la coherencia está por delante. Yo entiendo que a Lesi Arriba vende mucho el ser una Lesi Arriba, una Isabel Rávago, un Alessandro Lecchio, que van pin, pin, pin a cuchillo. Pero es que Joaquín Prat es el más lógico. Oye, que le han ofrecido mucho dinero, que cualquiera, aunque no quiera, cuando le ofrecen ese dinero, es que es una oportunidad única. Lo que vas a ganar ahí, lo ganas a lo mejor en 10 años, trabajando en tu trabajo normal y corriente. Evidentemente, pues quieres ir, ¿vale? Y ya luego se le ha juntado el condicionante de la madre, que parece ser que cada vez que lo sacamos es como, ¿la estás justificando? No, no, Leche, que te pase a ti. Que dos semanas antes de tú irte a algún sitio, que te pase a ti. Y ya luego hablamos, ¿no? Bueno, nos juzgamos, comentamos, le ha contrariado Isabel Rávago, si vosotros queréis hacerlo en función de todo lo que sabemos de Olga Moreno, de hace 20 años, pues podéis hacerlo. Pero no me parece justo, no me parece justo, ha insistido el conductor de vamos a ver, alineándose así con la postura de la que fuera mujer de Antonio David Flores. Es que yo no sé para qué vuelva a sacar Isabel Rávago, por eso he iniciado el vídeo así. ¿Para qué me saca cosas de hace 20 años de nuevo? O sea, si ella ha estado defendiendo los últimos 20 años de que ha sido un gran trabajador Antonio David y de que Olga Moreno ha tenido su tienda durante 20 años, ahí de a poquito a poquito ha ido creciendo, que de hecho sigue teniendo la tienda ahora online, ¿vale? De hecho nunca la ha dejado de tener, simplemente que ha sido online. Evidentemente, uno cuando baraja la posibilidad de que en el futuro yo creo que cada vez va a haber menos tiendas, porque la gente lo compra todo online, pues ella ha dicho, mira, no me compensa tener la tienda abierta, para lo que vendemos en la tienda físicamente, tener X dependienta, tenerlo todo a punto, todo limpio, una contribución, un IBI, un no sé qué, agua, luz, pues entonces se ha ahorrado eso, le ha compensado y ya está. Yo creo que es lo lógico, ¿no? Yo haría lo mismo, miraría por mi vida, por mi negocio, y si le va bien por la venta online, pues ya está, ¿no? Yo no vi a una persona que estaba afectada por su situación familiar, vi a una mujer que estaba a la defensiva porque pensaba que estaba frente a un presentador en territorio enemigo, y tanto que habla de educación de Abraham, yo exijo también educación para todo el mundo. Tú puedes estar en cualquier situación, pero la educación, si la tienes, no la pierdes. A ver, es que lo único que dijo era que no quería responderle, y le dijo de la mejor forma posible, de verdad, que no hay problema, Jorge Javier, simplemente que cuando ves que no te respondo es porque no te quiero responder. Porque es algo privado, ya está. Oye, que la mujer se ha arrepentido y vendió una exclusiva y ahora ya no quiere vender más. No lo sé. No lo sé. Yo soy el primero que digo que si lo he criticado con Alejandra Rubio, con, bueno, con Carmen Borrego, con todos, lo que no tiene sentido es que venda una exclusiva y luego diga que no hablas de tu vida. Entonces, esto también se lo critica a Olga Moreno. Evidentemente. No voy a defender a una así, a criticar a una así, a otra no. Evidentemente, esto a mí tampoco me cuadra. Pero bueno, tampoco se lo dijo tan mal como se está vendiendo, ¿no? Bueno, fue una manera educada, aclamado alto y claro, Isabel Rábago, chocando con Pratt frontalmente. Fue bastante insolente, ha rematado. Dalosandro Lecchio, que como no podía ser de otra manera, Dalosandro Lecchio tampoco me espero, bueno, que tenga mucha coherencia a la hora de decir lo que dice. Yo no digo de que esté de acuerdo con lo que dice, pero al menos de plantear las cosas o los argumentos de otra manera. En fin, mi gente, lo dejamos por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Dejen vuestros comentarios. Un saludo. Dejen vuestros comentarios.